Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me siento un poco rara porque ayer me fue a cortar el flequillo y siento que me lo dejo muy corto, pero bueno, todos me dicen que me queda bien y yo es como, no, yo lo quiero más largo pero bueno, no importa, este voy a estar haciendo un scrapbook, ¿se acuerdan que yo en el video de prepararte conmigo para el 2023 había agarrado un cuaderno y dije, bueno, este va a ser mi Journal of Ballet y bueno, el Journal of Ballet pinchó, ahora va a ser un scrapbook y si no vieron ese video y no saben qué es un Journal of Ballet, es un Journal of Ballet y esto es un scrapbook o sea, no hay mucha diferencia, pero bueno, le vamos a poner el nombre de scrapbook en cuestión, que mi impresora andaba mal y yo le dije a mi papá que la mandemos a arreglar tarde entonces hasta que la mandaron a arreglar y la arreglaron y la retiraron todo un lío, así que ya tengo impresora y estoy feliz porque ya tengo impresora entonces ahora sí puedo hacerles el bendito video del scrapbook así que bueno, ahora tengo que imprimir todas las fotos de enero y lo que va de febrero y bueno, las tengo que pegar y hacer todo lo que implica un scrapbook ahí también tengo tickets sí, así bueno, ahora tengo que buscar esos tickets e imprimir las fotos y recortar las fotos y bueno así que acompáñenme a empezar mi scrapbook tarde ahora bueno, les muestro ahí están todas las fotitos así así que bueno, vamos a imprimir o sea que finalmente puedo imprimir en serio no saben yo tenía yo como que me iba a mandar estas fotos a medio que iban pasando cosas las iba mandando a mi whatsapp entonces yo tenía abierto el whatsapp web la compu para descargar las imágenes y ponerlas en el word y no se me cargaban o sea, me las tuve que mandar de vuelta reinicie todo mil veces o sea, yo realmente cuando quiero hacer algo me di cuenta que las cosas dejan de funcionar porque ah, claro que a mi está apurada ahí no nos funcionemos eso me hizo acordar en el 2021 a principio de año todavía seguíamos con clases virtuales ¿no? cuestión que a veces yo para que se me prenda la cámara porque si no prendía la cámara me ponían falta entonces yo tenía que prender la cámara y para que se me prenda la cámara por alguna razón yo tenía que reiniciar la computadora y por ejemplo yo prendía la computadora no sé 10, 5 minutos antes de la clase y yo cuando más tarde me levantaba y más rápido necesitaba que se reinicie la computadora se actualizaba yo o sea yo entré en una crisis tremenda o sea, literal yo me largaba a llorar porque porque se estaba actualizando y yo necesitaba que se reinicie rápido para entrar a la clase porque no me gustaba entrar tarde a la clase yo crece la primera en entrar a la clase igual nunca entré tarde a una clase pero la pasaba muy mal ay no encima eso me hizo acordar a mi primer clase virtual de tercer año en el 2021 cuestión que yo entro al link que se yo todo bien y se me tildaba o sea yo ahí posta me la haría llorar encima y mi mamá me estaba retando y es como no es mi culpa la culpa del wifi que todos estaban usando el wifi al mismo tiempo que yo estaba en el zoom y mi mamá me retaba y yo era como esto no es mi culpa no es mi culpa que todo va de lerdo cuando yo lo quiero usar o sea no, la pasé muy mal no, me acuerdo atende y que me largué a llorar y todo sí así que bueno eso estoy imprimiendo ya se imprimió la primera hojita voy a ver de imprimir unos stickers o no sé buscar stickers no tengo stickers eso está muy mal bueno anyways y voy a ver de hacerle como una carátula así bien bueno y yo también voy a buscar mis fibras resaltadores de todo porque prácticamente esto es hacer un collage y escribir y pegar y esas cosas a mí me encantan gente está bueno ok finalmente ya tengo los stickers a ver ya los muestro tengo estos así que yo me puse a buscar uno por uno y los puse y después encontré estos son así bueno algo algo va a servir y después bueno este abecedario así que yo bueno hice mil cosas en el medio pero ya me quedó la primera página me encantan ya les muestro me quedó hermosa me quedó hermosa bueno ya es el día siguiente así que vamos a seguir la verdad que estoy súper contenta con cómo me quedó me encanta seguimos con mi cumpleaños bueno creo que ya tengo más o menos armado lo que quiero hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver Finalmente después de mil horas de liderazgo de toda la mañana haciendo esto, hay que no te lo dejaron, no te lo dejaron. Bueno, estoy Re contenta Con como me quedo Así que bueno, ya quiero ver como termina Fin de año con todo 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 este año Así que bueno Y su, gracias Bueno, me voy a mi habitación Bueno Cuestión Bueno, gracias por acompañarme A hacer este scrapbook Que bueno, prácticamente desde el año pasado Tengo ganas de hacerlo Y bueno, como ya les conté Por el tema del impresor y todo eso No lo pude empezar bien inicio del año Así que bueno, espero que Les haya gustado Igual Si ustedes tienen un journal palette Y quieren hacer algo parecido Lo pueden hacer igual O como les digo Pueden agregar un cuaderno cualquiera No hace falta que vayan y se compren otro Por ejemplo Ese cuaderno yo lo utilicé El año pasado No me acuerdo dónde lo había llevado Entonces le arrenqué Las primeras dos, tres hojas Que estaban usadas Y le di un nuevo uso O sea, lo forré Todo bien bonito Y ahora es mi scrapbook Y bueno, o sea Como vieron Lo pueden hacer con cosas que tengan en la casa No hace falta gastar Mucha plata O sea, solo son un poco las fotos También pueden escribir cositas O sea, es más que nada Lo que a ustedes les guste Y lo que a ustedes quieran Tener en su cuaderno Porque al fin y al cabo Eso es para ustedes Para sus recuerdos Y bueno Eso Incluso saben Que también pueden hacer O sea Pueden hacer un scrapbook Con su pareja Con sus amigos O sea Como que lo pueden hacer Un montón de abusos Y como les dije Creo que les dije antes No hace falta que sí o sí Sea de todo un año Puede ser Este Creo que les dije O capaz que Lo pensé Y nunca se los dije Bueno O sea, vi chicas Que por ejemplo Lo hacen Para su periodo De colegio De universidad O de algún concierto O de algún viaje Que tengan Entonces como que Lo pueden hacer Para distintas cosas Yo elegí hacerlo De este año Porque este año Yo quiero creer Que va a ser un buen año Y quiero como que Quede todo ahí Plasmado en ese cuaderno Entonces agarrar el cuaderno Y ver Todo lo que pasó Ay, no quiero que se termine El año gente O sea Sé que el recientado Es febrero Pero no quiero que se termine Este año Tiene que ser 2023 Para siempre Pero bueno Eso Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!